Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un herrero, desde una edad temprana. Comenzaste a trabajar en una herrería familiar, logrando con el paso de los años, recabar un gran conocimiento acerca de la creación y manejo, de materiales metálicos en la construcción. El día de hoy, has recibido un proyecto de creación de una puerta, la cual tiene unas medidas demasiado grandes. ¡Vaya! Esta puerta si que es bastante grande. Necesitaré unas cuantas semanas para que pueda finalizarla. De acuerdo. Es un trato. Pasan las semanas. Y después de haber soldado cientos de pedazos de metal, la puerta ha quedado lista. De acuerdo. Es hora de llevarla a su destino. Bájenla. Bájenla. Con cuidado. ¡Perfecto! De acuerdo chicos. Comiencen a atornillarla. Jefe. Tenemos un pequeño inconveniente. Tenemos los tornillos incorrectos. No puede ser. Bueno mientras tanto. Dejenlos sobrepuestos por el momento. En lo que conseguimos los de la medida correcta. De acuerdo. Aquí están los tornillos jefe. En lo que conseguimos los correctos. Espera un momento. Si los tornillos están aquí. ¿Con qué se sostiene la puerta? No se preocupe señor. No los necesitamos. Siempre y cuando nadie se recargue en la puerta, todo estará bien. 31 de enero 1949. República Checa. Incidente. El herrero de Canistri. Eres un niño. Vives en casa de tus padres, a pesar de que estos se encuentran divorciados. Durante estas vacaciones. Has decidido acudir a casa de tu abuela, debido a que esta te cuidara durante los siguientes meses, debido a que tus padres se encuentran en un proceso penal, para decidir quién se quedara con tu custodia. Sin embargo, tú no sabes por qué ellos se pelean tanto, ya que a pesar de que tu papá ya tiene una nueva esposa. Y aunque estás bastante feliz con tu papá, al parecer tú no sabes el por qué tú no le agradas. Sin embargo no le das importancia, puesto que en los siguientes días todo esto se acabará, y por fin podrás regresar con tus padres. El día de hoy estás bastante emocionado, debido a que irás a jugar a casa de tus primos. Sales de tu casa, y te diriges a casa de tus primos. A la mitad del camino, logras ver a tu mamá en medio del camino, y ésta te hace señas para que te acerques. ¿Qué haces aquí mamá? Ah no, por un momento te confundí con mi mamá. ¿Qué sucede madrastra? 27 de febrero 2018 Hortichuelas España Incidente Gabriel Cruz Ramírez Enviado por Joan Sierra Eres un cuidador de un zoológico. Tu deber es bastante sencillo, puesto que solo te encargas de alimentar a los animales, y de revisar periódicamente que estos luzcan bien. Es un trabajo el cual te gusta realizar, puesto que no es tan demandante, pero a su vez es divertido, y la paga no es mala. El día de hoy, te toca efectuar un recorrido matutino, y al llegar a la sección de felinos, te has dado cuenta de que uno de los tigres del lugar, se encuentra tirado en el suelo, y no ha tocado su desayuno. Así que decides acudir a notificar esta situación, a control animal para que puedan verificar al felino. ¡Mira! Llegamos al área de felinos. Allá hay uno. ¿Lo ves? Sí, pero no se mueve. ¡Qué estafa! Vamos a lanzarle rocas. A ver si se mueve. ¿Ah? ¿Qué paso? ¿Dónde estoy? No te muevas. Ni hagas movimientos bruscos. ¿Que me mueva hacia el surco? 23 de septiembre 2014, India, incidente, el zoológico de Nueva Delhi. Eres una madre de familia. Vives en un pueblo pequeño, ubicado a las afueras de la ciudad. Sin embargo, te dedicas a lavar ropa de las personas, debido a que tu situación económica, no es la mejor. Si diga, hola señora, disculpe ¿se encuentra su hijo en casa? Sí. ¿Puede salir a jugar? No sé. Iré a preguntarle. Mamá, mi amigo dice que se ha abierto una nueva piscina a las afueras del pueblo, y que mucha gente está yendo. ¿Puedo ir? No. ¿Por qué no? Nadie en este pueblo tiene piscina, de donde repentinamente habrían sacado una. No lo sé mamá. Pero quiero ir a ver. ¿Me dejas ir? Por favor. Bueno está bien. Pero no tardes mucho. No lo haré. Gracias mamá. Pasan las horas. Y cada vez más personas. Comienzan a pasar por enfrente de tu casa, llevando bidones y trayendo tanques llenos de agua. Disculpe señor. ¿A dónde llevan esos bidones? Es para traer un poco de producto, que se ha estado derramando debido a una fuga, y al parecer es algún líquido de valor, el que está brotando. No puede ser. Eso suena peligroso. Tengo que ir por mi hijo. Hijo. ¿Dónde estás hijo? Hijo ¿qué haces nadando ahí? Mira mamá. El agua de aquí huele chistoso. Hijo rápido salte de ahí. Eso no es agua. Es gas... 18 de enero 2019. Hidalgo México. Incidente. La explosión de Tlaewilpan. Eres un hombre. Tienes una linda familia. Y una linda esposa. Sin embargo, después de haberte casado con tu esposa, esta ha comenzado a ser un poco más distante con el paso de los años, a pesar de que en reiteradas ocasiones, le has reiterado tu amor. Y como tu amor por ella sigue siendo intenso, hola amor, te traje rosas. ¿A qué padre? Amor te compré chocolates. No me gustan los dulces. Amor te compré este regalo. Ya tenía uno parecido. Con el paso de los meses, la relación se ha comenzado a complicar cada vez más, debido a que tu esposa, ha comenzado a golpearte y utilizar violencia física en tu contra. Sin embargo, en el fondo sabes que si ella te pega, es por tu bien y porque te quiere. Solamente es cuestión de hablar las cosas, y ella logrará entender. Amor. Yo te amo. Quítame las manos de encima. Ya me tienes harta. No digas eso mi amor por favor. No ves que con esto perdemos los dos. Suficiente. ¿Quieres que en verdad arreglemos esto? Entonces lo arreglaremos de una vez. Todos vengan a comer. Wow. ¿A qué se debe esta comida mamá? Bueno. Acabo de hablar con su padre, y digamos que logramos solucionar algunos problemas entre los dos. Vaya. Oye mamá y papá, ¿dónde está? Él cocinó esta comida. Y salió a comprar unas cuantas cosas extras, por lo cual creo que ya no ha de tardar. Bueno en ese caso. Buen provecho chicos. Mamá. Esa comida sí que estuvo deliciosa. Creo que nunca había comido algo así. Bueno. Esta es una ocasión especial chicos. Y estoy segura de que a su padre, a pesar de no poder estar aquí con nosotros. Le hubiera gustado esta comida tanto como a ustedes. Policía. Manos arriba todo el mundo. Señora. Queda bajo arresto. Mamá. ¿Qué está pasando? Nada hijos. Por favor no vean. Señor. Lo encontramos. Venga a ver. ¿Qué están buscando en mi cocina? ¿Qué es eso que tienen en las ollas de mi mamá? Papá. 8 de noviembre 1998. Australia. Incidente. Cocinó a su esposo. Y se lo dio de comer a sus hijos. Catherine Knight. Enviado por Jerónimo Gones. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.